Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa contigo de Comarcal Televisión y estamos entusiasmados de tener de nuevo a nuestra diseñadora favorita que por cierto menuda repercusión su primera intervención, esa sección que comenzaba hace tan solo 15 días ella quería traer tanto, tiene muchísimo que aportar y se nos quedó la sección cortita así que cada 15 días Elena va a estar con nosotros, Elena Minearro, muy buenas noches Hola, buenas noches Ángela ¿Qué tal estás? Pues muy bien, con muchas ganas ¿A que sí? Oye, por cierto, ¿cuánta repercusión? Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba yo tanto porque, a ver, era mi primera vez, no sabía si lo estaba haciendo bien o mal no sabía si me traía mucho o poco, pero bueno, en fin, pues por ahora la gente parece ser que está contenta y yo que me alegro de ello O sea, ya solicitándote diseños, interesándose por ti, acudiendo a la tienda por las prendas que se vieron en el programa ¿Qué más podemos pedir? Pues no, no pido nada más, la verdad, que estoy muy agradecida y estoy muy contenta Bueno, y nosotros también detenerte porque los talentos de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra región son los que se merecen estar en nuestros programas y que luego vayan despegando y volando hasta donde la vida te quiera llevar y somos tan afortunados que vamos a ver cosas que has creado aquí antes que nadie Sí, pues efectivamente, bueno, esta vez traigo una serie de faldas, ¿no?, para hacer varios looks con varias partes de arriba y aparte me he traído una colección de sombreros que yo misma he diseñado y que los vais a ver vosotros antes que mi profesora, que los tengo que enviar todavía Esa sí que es, vamos, una exclusiva, exclusiva Bien, pues ¿para qué? ¿Tenéis que hacer complementos también y también tenéis que diseñar sombreros? Sí, efectivamente, tenemos una asignatura de diseño de complementos y pues se hacen pendientes, se hacen sombreros, se hacen tocados En mi caso, para esta asignatura, este año yo he elegido los sombreros Pues me parecía algo como más funcional y me he inspirado para ello en los trajes regionales de Murcia ¿no?, que son los que van los refajos bordados, los claveles en la cabeza, ¿no? Entonces yo he traído uno, que bueno, que este, por ejemplo, que es el de las flores bordadas como los refajos, luego tengo este, los claveles, que se los ponen antiguamente a la mujer Esa, pero yo, si me permites, yo te los pondría para que la gente los quise Sí, claro que sí, me los pongo Porque, y además hay que contar, que es importante, vamos a empezar con este primero Hay que contarle a la gente que cuando tú haces un boceto, Elena, tiene que ser luego perfectamente igual No vale que luego te vayas recreando y que vayas diseñando otra cosa, sino que se tiene que parecer a tu trabajo Efectivamente, pero bueno, luego también conforme la marcha se hacen modificaciones A ver, me pongo así Muy bien, qué chulo, es súper bonito Se van haciendo modificaciones porque luego tú a lo mejor haces un boceto, ¿no? Y luego vas a buscar el material y lo mismo no lo encuentras Sí, claro, esa es una preciosidad Con lo que a mí me gustan tus cosas Ese, por ejemplo, tal cual lo boceté, me salió igual, perfecto, como en el dibujo Luego tengo este, que es de las flores bordas, pues bueno, no he encontrado el material exacto que quería Y me he adaptado a otras que he encontrado En tejidos, recortes de tejidos y recortes de cintas de pasamanería ¿Cómo te lo pondrías? ¿Con las flores detrás? Pues las flores, mira, estas dos flores Te lo puedes poner un poco ahí Estas dos flores, bueno, las he puesto para la parte trasera Que en lugar de llevar un lazo, que luego se ponen los lazos Pues yo he puesto estas dos flores Y luego, ¿ver? Ya se ve la composición de las otras flores Es precioso, a ver, ¿cómo queda puesto? Que voy a decir también que el vestido que luce Elena ahora mismo Que se lo hace ella, a ella misma Pues es un... yo cuando lo he visto me ha encantado Y a Elena vas preciosa con la cremallera en un ladito, como vemos Pues lo acaba de estrenar, se lo había hecho Y aún no había tenido ocasión de ponérselo Y en el programa, pues también queda muy bonito También quiero probármelo Sí Me encanta Y claro, es verdad que lo del lazo está muy visto Sí, está muy visto Estamos ahora en primavera, las romerías, todo este tipo de cosas Efectivamente, y que aparte que yo cuando presento proyectos Me gusta inspirarme en cosas de mi tierra Entonces, claro, digo, qué mejor que los bordados regionales nuestros De los refajos, de la región de Murcia Y esto que has puesto debajo de cada uno Son los pañuelos que antiguamente cuando se iban a trabajar al campo Vamos a enseñar Se los ponían debajo del gorro para que se le quedara la sudor Ahí atrapada y entonces arriba Exactamente, aunque hoy en día se llevan más de complemento y de adorno Vale Y luego pues ya tengo este, ¿no? Sí, cógelo Que es un casco, una bombonera Que por hacer algo más diferente a lo que estamos acostumbrados a ver A lo mejor no es tan funcional como un sombrero que te tapa del sol Pero bueno, es pues de adorno Digamos que de adorno Pero luego te vas una bombonera Y te pones un tocado Pues luego, mira Y se pone así de lado Como las azafatas de vuelo Sí, me recuerda también a los botones de los hoteles de antaño Exactamente ¿A que sí? Me encanta Con los gorros marroquí, la FED También, también ¿Para qué lado sería este? Para ese, por ejemplo Ese te queda genial Me encanta Ese otro A mí es que todo ese tipo de cosas atrevidas son las que me gustan Lo que lleva todo el mundo ya está muy visto Algunas poquitas personas, la poca gente de mi entorno que la he visto Ay, pues eso, Elena Digo, ves que hay que hacer cosas atrevidas Porque luego, realmente, cuando quieres algo, pues vas a ir de los compras Pero ya que estás creando, pues creas algo original Por supuesto Que para ponernos siempre tenemos cosas de amar Y has traído, para explicarnos un poquito, la historia de combinar De que con una misma prenda podemos darle mucha más vida de lo que uno en un primer momento piensa Sí Bueno, yo me he traído dos faldas, ¿no? Y mira, por ejemplo, vamos a enseñar esta Es una falda pareo con un estampado étnico Preciosa Que mira, si te apetece ponértela para diario Te puedes poner este top Que es de canales, es un básico que ya todos tenemos que tener en nuestro armario Porque es superponible, no solo con la falda, sino con un vaquero, con una minifalda Y es una prenda de armario que hay que tener Ya Sí, eso es muy bonito Y luego, pues te vas a la playa y te quieres ir a comerte una paella Al chiringuito, pues te pones tu bañador dorado ¡Guau! Que va guapísima Unas sandalias Y va guapísima también Estoy de acuerdo en sacarle provecho a las cosas que nos compramos Antes de que después, por si acaso, lo guardas, lo guardas y al final nunca te lo pones Y así, utilizándolo para diferentes ocasiones, le sacas partido Y luego ya, pues si no lo quieres, pues... También tenemos que ver ya, pues el medio ambiente Que cada vez somos más consumistas y hay que aprovechar más las cosas Pero es verdad que para un evento, para salir a pasear, para ir a un concierto Tú fíjate, la misma falda para diferentes cosas Y bueno, pues ahora traigo esta, que esta sí que la he hecho yo La cosí ayer mismo Esta mujer, es todo un espectáculo Que es la que va... Ayer mismo, o sea, seguramente para el programa Sí Fíjate Efectivamente, bueno, yo me compré el tejido Precisamente, pues estaba buscando de qué tejido ponerle a los sombreros Y vi este que me valía para el gorro Entonces dije, pues me voy a comprar un metro más Y me voy a hacer una falda Para que vaya conjunto con el pañuelo y con el gorro Vale, y esta falda, ¿con qué se combinaría? Pues mira, por ejemplo Te vas un día de romería Entonces te pones una blusa De volantes, ¿no? Yo me he traído esta, pero que hay otras muchas más bonitas También Y te las puedes poner también con estas flores Te pones un par de flores Y que hay en la cabeza Pues sí, me gusta el look Estoy intentando ver cómo queda el efecto Los pendientes Las flores Y súper rociera Sí, y súper rociera Que ahora acaba de pasar el rocío Pero todavía lo tenemos Sí, sí, todavía está presente Y todavía hay eventos de este tipo Bueno, pues venga, nos pones de romería Sí, pues mira, tienes un evento más exclusivo Pues si tienes un cóctel O tienes una comunión O alguna cena así más importante que tengas que ir Pues te lo pones con un tol en cero Y también lo aprovechas Te pones una sandalia de tacón Y ya está Y es una combinación muy bonita también Pues sí Tú fíjate en los diferentes looks Que podemos conseguir con una falda Con un estampado llamativo Y con el naranja que ya lo dijimos la semana Es tendencia Sí Luego, pues así ya se ven más de vida Para diario Pues traes un crop top Que ese es muy bonito Y es súper tendencia Que estos mismos también te los puedes poner Con un traje de chaqueta Que es ahora lo que se lleva Lo llevan todas las celebrities Si te das cuenta En muchas alfombras rojas Ya se ven los trajes de chaqueta con los crop top Y es también una prenda Que tenemos que tener en nuestro armario Para este verano Genial Todo esto es un básico necesario Para lucir Exactamente Ahora Y ya Porque claro, todavía se puede poner con más costas Por último Bueno, es que yo me he traído Es que yo Vi este bañador y me enamorí Hombre, cómo no De florecitas Es que chicas Pues sí, también te habéis decidido Lo vamos a poner sobre el tuyo Porque se va a ver mejor Mira A ver Entonces nos lo ponemos Es que la percha la ensancha mucho Pero es una belleza Sí, la puedes quitar Es como súper taurino Haces así Sí Me encanta Me ha encantado Es que es la percha Pero mira Habría que verla puesta Sí, porque le quita la forma Le quita la gracia Porque es una falda con evas Sí Exacto Que es súper tendencia también Que se llevará mucho Y puesta se queda mucho más bonita Y mucho más elegante En la percha no dice nada Pero esto te lo pones Y mira Si sobrepuesta Cómo quedaría Preciosa Y tiene una caída El tejido Tiene una caída preciosa Y espectacular la verdad Muy alegre Me encanta Sí ¿Te has dejado alguna cosa por...? No Vale, muy bien Ya está todo Pues fíjate Ya está todo Dice como si fuese tan sencillo Ya está todo Pero... Prepara cosas exclusivamente Para la sección De dos faldas Sacamos diez look De dos faldas Diez look Fíjate Bueno Yo no sé en casa Con qué sombreros se quedarían Pero yo sí sé Con cuál de ellos Voy a preguntarle a mis compañeros Qué tenemos a continuación Porque vamos a retirar un poquito Todo lo que ha montado aquí Elena Te deseo lo mejor Muchísimas gracias Porque... Porque resulta que Me gusta que estés en un punto Donde la gente Aparezca diario Y te diga Te hemos visto Nos gusta tu trabajo Y que te den ese ánimo Que necesitas Para seguir Aparte ya me queda Pues... Me queda para terminar la carrera El año que viene Y me gustaría En un futuro Dedicarme a esto Y pues mira Si me va conociendo la gente Y le gustan mis cosas Pues ya sé yo Qué camino coger Más fácil lo tendré Pues sí Pues ya estás empezando La gente ya solicitándonos Su número de teléfono No... Gracias.